Alexis Medina, hijo del exalcalde de San Sebastián y propietario de Anidem Construction, está ahora en la mirilla del FBI luego de que fuera allanada a las oficinas de la constructora e incautaran varios documentos y computadoras del lugar para su análisis. La compañía es investigada por corrupción y se reveló que aparentemente hay un esquema de fraude con varios contratos del gobierno que incluyen a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Entre los contratos que obtuvo Anidem Construction está el municipio de Aguadilla, que en el año 2013 otorgó para la construcción y reparación de estructuras. Contratamos a una compañía que tuvo el mejor precio, lo contratamos, pero aquí se hace todo dentro del marco de la ley. Lo que está investigando el FBI, esos son otros 20 pesos, no tienen nada que ver con Aguadilla. Solamente ellos publicaron todos los municipios y todas las compañías que han tenido contrato con ellos, eso es todo. Fueron dos los contratos entre el municipio de Aguadilla y Anidem Construction, uno por 8.150 dólares y otro por 9.624 dólares. Nosotros siempre le pedimos todos los papeles y cumplimos con todos los requisitos bajo la lupa del Contralor de Puerto Rico. ¿Le sorprendió cuando salió la noticia? A mí nada me sorprende ya, yo sé y lo que me sorprende, que no me sorprende, es que hacemos todo dentro del marco de la ley. Y si nosotros hacemos todo dentro del marco de la ley, pues mira, no importa lo que hagan ellos, allá ellos. Gracias por ver el video.